Nelly, es Nelly Márquez, ella es gente decente, Bogotá, por ella mi gente La gente pide, Nelly, la gente pide, Nelly, la gente pide, Nelly, la gente pide Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar Sabes que Nelly es fuerte, trabaja duro, como ella no hay dos Tiene las soluciones a los problemas, todo será mejor En todo el estado y en cada rincón, la gente sabrá mucho de ti Ya verás que ganarás esta elección, todos vamos a votar por ti Nelly Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar Sabes que Nelly es fuerte, trabaja duro, como ella no hay dos Tiene las soluciones a los problemas, todo será mejor En todo el estado y en cada rincón, la gente sabrá mucho de ti Ya verás que ganarás esta elección, todos vamos a votar por ti Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar Nelly es Nelly Márquez, ella es gente decente, vota por ella mi gente Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar Nelly es nuestra candidata y por el estado vamos a ganar